¿Y por qué estudiar un máster oficial en la Universidad de Sevilla? Pues bien, yo daría varias razones para ello. En primer lugar, por lo amplio de nuestra oferta y porque nuestros títulos están diseñados pensando en el futuro de nuestros egresados. Para el año 2013-2014 se ofertan un total de 78 másteres oficiales distribuidos en todas las áreas de conocimiento. Estos másteres han sido diseñados pensando en las demandas formativas de la sociedad, bien en el ámbito de la investigación o bien en el ámbito de la especialización profesional. Además, se incluye la posibilidad de estudiar dos másteres de la Universidad de Sevilla al mismo tiempo, por ejemplo, las combinaciones del máster de Abogacía con otro máster de la Facultad de Derecho. En segundo lugar, pues la excelencia docente de nuestro profesorado. Además del programa académico y el profesorado propio de la Universidad de Sevilla, contamos con la colaboración de profesores invitados, por ejemplo, investigadores que vienen de otras universidades o de otras instituciones nacionales o internacionales, o profesionales en activo que acercan al alumno a la realidad del mundo laboral que les espera. En tercer lugar, por el carácter internacional de nuestra oferta. Aparte de los programas de movilidad Erasmus, la Universidad de Sevilla participa en un número elevado de titulaciones de máster internacional, por ejemplo, las titulaciones conjuntas Erasmus Mundus o las dobles titulaciones internacionales que permiten cursar a la vez un título de la Universidad de Sevilla y un máster de una universidad extranjera. Esta posibilidad de estudiar en el extranjero es muy positiva porque te permite ampliar experiencias, perfeccionar en el idioma y además, obviamente, obtener la doble titulación internacional. En cuarto lugar, porque nuestros títulos están pensados y enfocados para incrementar la empleabilidad de nuestros egresados. Por un lado, el posgrado oficial de la Universidad de Sevilla cuenta con un amplio programa de prácticas en empresas e instituciones que permiten ampliar la experiencia investigadora o bien incrementar el contacto con la realidad profesional. La Universidad de Sevilla cuenta con convenios con más de 5.000 empresas en cuyas instituciones pueden hacer prácticas nuestros alumnos. Por otro lado, se fomenta la formación específica en emprendimiento bien porque ésta se incluye en nuestro plan de estudio o bien porque se proporciona de forma gratuita a través de nuestro centro de formación permanente. Me gustaría finalizar diciendo que en la Universidad de Sevilla trabajamos duro para que cursar un máster oficial en nuestra universidad sea una de las mejores apuestas para avanzar en la carrera profesional o investigadora de nuestros estudiantes. ¡Os esperamos! Gracias. 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 Gracias.